Soy un pobre caminante Que no sé ni a dónde voy No sé ni de dónde vengo Ni siquiera ahorita estoy Bajo solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé cómo vine al mundo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando vuelvo a no querer Jamás conocí A mi madre, a mi padre No sé quién fue Adiós Mi padre fue un partido Que en la cárcel se murió Mi madre era una bella Y quise volver a mi hogar Pero al estar con mi novia Y todos frente al altar Por no ser joder Dicen que era muy pequeño Dicen que ahorita estoy Vamos solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé cómo me crié 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 No sé cómo me crié